La Asociación entre Obesidad y Obesidad La Asociación entre Obesidad y El Cáncer Primero voy a mostrarles el sitio de donde yo vengo. Trabajo en Houston, en el Centro Médico de Texas. Esta es un área muy grande que tiene muchos edificios. Todos estos edificios que ven son edificios médicos o instituciones académicas. La Universidad de Baylor, la Universidad de Anderson, el Centro de Niños, todo eso. Es un placer estar aquí en Bogotá con ustedes. Por mucho tiempo pensé que la verdadera Bogotá estaba en Texas. Tenemos un Bogotá en la parte norte de Texas, pero es bueno ver la verdadera ciudad de Bogotá. Hoy les voy a hablar de dos aspectos. Ustedes saben, hay una epidemia de obesidad en el mundo entero. Y también hay una epidemia de cáncer. Las dos se intersectan de una gran forma. Voy a hablar de los cánceres relacionados con la obesidad y me voy a centrar en los mecanismos sistémicos y también en los mecanismos que son específicos a los órganos. La red de la obesidad como factor de riesgo para ciertos cánceres digestivos y explicaremos las observaciones interesantes que encontramos en la epidemiología del cáncer. Hay algo realmente importante cuando uno empieza a leer sobre el vínculo que hay entre obesidad y cáncer. La mayoría de los estudios hablan de la obesidad expresada como índice de masa corporal, IMC. Esto es lo que yo llamo la asociación distante. Es una asociación que hay entre obesidad. IMC es una medición como muy general de muchas cosas que no son precisas. Y el cáncer es un grupo muy heterogéneo y grande. Entonces la gente en la industria, en el campo, está hablando de distal. No de asociaciones distales ya, pero de asociaciones proximales. Es decir, hay que ver las cosas aquí y las cosas aquí también. Porque a medida que la obesidad se convierte en algo tan prevalente y empieza a afectar prácticamente a todo el mundo, es muy difícil saber qué es lo que hay en la obesidad, qué es peligroso o está malo. Y es malo. Entonces tenemos que alejarnos del IMC, del índice, y pasar a mecanismos más proximales. Hablaremos de eso, pues, esta tarde. Decía que hay una epidemia de obesidad y la estamos llamando globesidad porque es una epidemia global, mundial. En rojo está la gran prevalencia de obesidad representada. Vean que Estados Unidos lleva la bandera en obesidad. Pero hay muchos otros países en el país donde está ocurriendo lo mismo y están entrando en esta epidemia. Vean a Colombia. Colombia está en lo intermedio, el rango intermedio abajo, verde. En los Estados Unidos, casi todos los estados ahora tienen una altísima prevalencia de obesos. Eso se ve expresado en un alto índice de masa corporal. Las cifras en rojo nos dicen que la mitad de los adultos del estado que ven en el mapa está en sobrepeso o ya es obeso. Esta lámina no es para que la puedan ver bien, ni para que puedan ver los nombres, porque cada mapa representa un país del mundo. Y hay un factor común ahora bien que se quiere que vean. Fíjense que todas las curvas están aumentando. Algunas empiezan bajas y suben. Otras empiezan ya suben, empiezan arriba y siguen subiendo. Entonces no importa el país al que uno pertenezca, la incidencia de la obesidad está aumentando. Esto lo tomé de la web, no sé si esto es cierto o no, pero dicen que en el 2012 la mitad de los colombianos tenían sobrepeso. Entonces la obesidad puede sonar como algo que es una normalidad fenotípica, pero desafortunadamente el New England Journal of Medicine confirma el peor de nuestros temores. Hace años mostró que el índice de masa corporal IMC, que fuera mayor de 35, de hecho ya hay un aumento progresivo en cuanto al riesgo de los cánceres. Lo ven allí en el eje de la SA-Y. Está la mortalidad allí de cáncer en relación de riesgo. Más alto de uno quiere decir que se ha elevado. Y esto es solo en mujeres. En los hombres es prácticamente el mismo patrón. Se trata de un aumento progresivo, pues, de la mortalidad de todos los tipos de cáncer, en hombres y mujeres, a medida que aumenta el índice de masa corporal progresivamente. Esto es hombres, esto es otro estudio. Y aquí vamos a tomar dos mensajes. Uno, todos los tipos de cánceres, casi todos los tipos aumentan con obesidad, pero no solamente aumentan, sino que no todos aumentan con el mismo grado. Miren abajo, las líneas que tienen el riesgo relativo más alto. Esto es hígado, esto es páncreas, esto es estómago, esófago, este es colo y recto, y esto es vesícula. Entonces, los cánceres digestivos tienden a ser los que se ven afectados más cuando el riesgo de obesidad. Veamos el riesgo relativo de los cánceres selectivos en hombres y mujeres por incremento unitario de peso en el índice de masa corporal. Los hombres obesos, 50% más de probabilidad de cánceres esofágicos que los que no son obesos. 24% están en mayor riesgo de cáncer de colon, 24% de más riesgo de cáncer de hígado, poco aumento en el aumento de páncreas y poco en pórtata. Pero las mujeres, cáncer endometrial, vejigas, mamas, páncreas, colas, esos son los que se ven más afectados por la obesidad, esos tipos de cáncer. Entonces, esto nos da una idea bastante relativa de que cuando hablemos con obesidad en general, de que es un factor de riesgo para cáncer, y que esa probabilidad no está distribuida de manera igual en hombres y mujeres o entre los diferentes tipos de cáncer. Y existe este parámetro que es muy importante, lo escuchamos en las noticias, en los artículos de la prensa, etc., y se habla fracción atribuible a la población. Y dicen, vamos a llamarla FAP, y dicen que esta fracción atribuible a la población y relativa a la obesidad y en lo que atañe al cáncer hepático y a los endocarcinomas, es tan alta como hasta el 40%. Llega hasta ese valor. Quiere decir esto, que si sacamos la obesidad de la población, si la elimináramos, el 40% de todos los cánceres hepáticos y esofágicos y adenocarcinomas desaparecerían. Bueno, esto es una exageración realmente decir esto, porque este cálculo, que ustedes van a estar viendo mucho en el futuro, no representa las causalidades puras. Solamente asume que todo adenocarcinoma esofágico que ocurre en un obeso está causado por la obesidad. Y esto puede ser cierto, pero también puede que no lo sea. Esto tampoco comprende el hecho de que la obesidad se toma tres o cuatro décadas antes de que el efecto carcinogénico se manifieste. Entonces, ¿cómo interpretamos la epidemiología y esas cifras epidemiológicas que les acabo de mostrar? Porque lo que les presenté, por ejemplo, yo dije que el riesgo del cáncer hepático es 25% más alto en las personas obesas, en comparación con las que no son obesas. Entonces, es muy importante no confundir esto con lo opuesto. Perder peso, de ser obeso, perder peso y pasar a lo normal, no está asociado a un 25% de reducción en el cáncer de hígado. En este contexto, la prevención es mejor que el tratamiento. Sabemos que los obesos están a un mayor riesgo de cáncer. No sabemos si la gente pierde peso y vuelve a lo normal, entonces sí la elevación de la línea de base del riesgo de cáncer va a bajar otra vez o no. Entonces pienso que es importante saber cómo interpretar estos datos. ¿Cómo se relaciona la obesidad con el cáncer? Bueno, hay unos mecanismos generales, y luego voy a hablar de otros mecanismos que son específicos. El tejido adiposo es un órgano endocrino activo. También es una fuente de hormonas esteroideas sexuales. Los niveles de estrógenos altos se asocian, por ejemplo, al aumento del riesgo de cáncer endometrial o de mama. El tejido adiposo, sobre todo alrededor del abdomen y de las vísceras, ese tejido adiposo es una fuente rica de hormonas llamadas adipoquinas, por ejemplo, adiponectina, la resistina, la leptina, que estimulan o inhiben el crecimiento celular. Y la obesidad en general tiene un efecto perjudicial en la sensibilidad a la insulina y en la producción de los factores de crecimiento de la insulina y el GF1. Y la insulina y también esas vías IGF tienen un potencial carcinogénico. Y por otra parte, se piensa que la obesidad básicamente es una especie de inflamación crónica de bajo grado. Entonces, a través de la inflamación, hay una predisposición a que haya un aumento sistémico del riesgo de cáncer. Voy a repetir esto. Tres mecanismos amplios. Uno es hormonal. El otro mecanismo es sensibilidad a la insulina. Y el tercero es inflamación. Estos son los mecanismos generales. Pero ahora voy a hablar de lo específico. Por ejemplo, esta cintura peligrosa, el abdomen, la barriga contiene grasa. Y esa grasa está en dos comportamientos. Uno por debajo de la piel, que uno puede tocar, pellizcar. Pero el otro compartimento está alrededor del intestino, debajo del abdomen. Uno se llama cutáneo y el otro se llama visceral. El departamento visceral, supuestamente, es el componente peligroso. Entonces, dos personas se pueden ver igual, pero resulta ser que una tiene un perfil más peligroso de grasa que la otra persona. Lo que no muestra esta imagen es que esto era yo hace dos años, cuando gané mucho peso. Pero después de hacer dietas y ejercicio, ahora estoy así. ¿No me lo creen? Basta. Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo. Dos personas que tienen exactamente el mismo índice de masa corporal, 31 kilogramos por metro cuadrado. Supongamos ahora que tomamos un corte transversal del abdomen. Este de acá. Aquí la grasa visceral es pequeña, pero la parte subcutánea es grande. Y aquí la grasa visceral es grande, mientras que la subcutánea es pequeña. ¿Cuál es más peligroso de estos casos? Este, el de la derecha. ¿Y cómo lo sabemos que es peligroso? Miren el perfil. Miren, colesterol LDL elevado, el HDL está bajo, el coeficiente es bajo, los triglicéridos son elevados. Y aquí esta persona tiene el mismo peso, tiene el mismo abdomen, pero debido a la distribución diferente de la grasa, esta persona tiene un perfil metabólico anormal. Entonces, afortunadamente para ustedes, los hispánicos, los latinos en general, tienden a llevar más peso en componente abdominal visceral en oposición a otras personas. Entonces, los latinos, ocurre que son el grupo demográfico que se ve más afectado por la enfermedad hepática no alcohólica y por la complicación de esta entidad. Entonces, ahora voy a hablar de mecanismos específicos. Ya hablé de los mecanismos generales. Eleva el riesgo de cáncer por las hormonas, por la insulina, inflamación sistémica. Luego, voy a hablar también de lo más proximal. Y voy a hablar entonces del papel de la grasa abdominal y de cómo. No toda la fata grasa abdominal es la misma. Hay ciertos cánceres del tracto digestivo donde la obesidad funciona como un mecanismo adicional. Y por eso es que estos tipos de cánceres están en el tope de la lista cuando de cánceres relacionados con la obesidad se trata. Uno es el cáncer esofágico. Y eso es porque la obesidad no solamente aumenta el riesgo de cáncer, sino aumenta el riesgo de que haya la enfermedad erge que aumenta a la vez el riesgo a cáncer. En cáncer de colon, la obesidad interactúa con la dieta, en particular con la dieta alta en grasas, para aún más aumentar el riesgo a cáncer. Y en cáncer hepático, además de todos los mecanismos, la obesidad es también el principal riesgo o factor de riesgo para la enfermedad de hierro, graso, no por alcohol. Entonces, está la obesidad más el efecto especial. Entonces, voy a empezar con el cáncer de colon. La idea acá es que algunos de estos mecanismos son los genéricos que yo ya mencioné. Ya lo dije, tejido adiposo, que trabaja a través de las adipoquinas, que aumentan las leptinas, etc. Y esto funciona a través de otros mecanismos que son sensibilidad a la insulina. Y también funciona o actúa a través de la inflamación y la apoptosis. Pero hay otra cosa adicional, y eso adicional, esto, una dieta rica en grasas. Porque la obesidad actúa, digamos, a través de la dieta rica en grasas y también el microbioma potencia el efecto de la inflamación y las adipoquinas. Y eso aumenta aún más el riesgo a cáncer de colon. Entonces, ¿qué es lo que sabemos acerca del efecto de la obesidad en el cáncer colorectal? Bueno, entre los hombres queda bastante claro que si tenemos un índice de masa corporal alto, eso está asociado a un mayor riesgo de cáncer de colon, no de recto. Un alto IMC también está asociado a cáncer rectal, pero la relación es menos consistente y es más débil, pues, que la que hay con cáncer de colon. Si ustedes ven los pólipos colorectales y ven los adenomas, la relación es más débil aún que la que hay con cáncer de colon. Luego, la asociación entre la circunferencia de la cintura y el cáncer de colon parece ser que se ve más en las mujeres, más predominantemente en las mujeres. Y en las mujeres, sobre todo las postmenopáusicas, esas son las que están en mayor riesgo de obesidad y, bueno, de cáncer relacionado con obesidad. En cuanto a cáncer de colon, igual con los otros cánceres, la distribución de la grasa corporal es importante, la obesidad abdominal y también el tejido adiposo, visceral, son importantes. Esto no se verá muy claramente, pero aquí se está mostrando que en muchos estudios hay una asociación constante entre el nivel más alto de circunferencia de la cintura y el riesgo de cáncer colorectal. Y luego el conglomerado o esa relación que es 1.5 de agregado, quiere decir aquellos cuya cintura está en la parte superior de la mitad de la población, están en un 50% de riesgo mayor de desarrollar cáncer colorectal. Ahora voy a pasar al cáncer esofágico. Este cáncer es peculiar en el sentido de que sabemos que la mayoría de los adenocarcinomas esofágicos ocurren cuando hay una lesión precursora que es el esófago de Barrett. Así es como actúa la obesidad para aumentar el riesgo de adenocarcinoma esofágico. Empecemos con la vía, aquí a la izquierda, obesidad, que se asocia a obesidad abdominal, por lo general eso aumenta. Este es el efecto genérico, esto ocurre en todo el mundo. Este efecto genérico aumenta el riesgo de transformación de reflujo a esófago de Barrett, pero también de Barrett a adenocarcinoma. Entonces, toda esta parte, toda esta parte es genérica, ocurre en todas las personas, pero esta parte ya es específica del adenocarcinoma, porque la obesidad abdominal se ha demostrado que aumenta la presión dentro del estómago, que a la vez aumenta la relación transitoria del esfíter inferior, lo cual aumenta la exposición a los ácidos esofágicos. Y si se aumenta la presión y se mantiene, eso promueve hernia y atal, y eso a la vez aumenta la exposición al ácido, y eso aumenta la exposición al hergeo, al reflujo, y luego Barrett y adenocarcinoma. Entonces, esta parte es específica para el adenocarcinoma, y por eso es que el riesgo de adenocarcinoma con la obesidad es más alto que el riesgo a cualquier otro cárcel. No solo esto, parece haber una interacción específica cuando el riesgo se relaciona, o cuando una relación, un coeficiente que es más marcado en los blancos que en los negros y en los hisparecos. Voy a mostrarles este ejemplo. Esto es un CAT scan, utilizando un software especial que sirve para calcular la cantidad de grasa. Entonces, el verde, el color verde que ven allí, es la grasa abdominal visceral. El color azul, azul, es la grasa subcutánea. Y hemos visto que los sujetos con esófagos de Barrett y adenocarcinoma tienen un área superficial más grande y, por lo tanto, un volumen más grande de grasa visceral verde, en comparación con la grasa que se ve en azul. Voy a relacionar esto ahora con la lámina anterior. Cuando dije que hemos pasado del índice de masa corporal a unas asociaciones más proximales cuando se trata de determinar por qué la obesidad está relacionada con el cáncer. Entonces, no basta decir que la obesidad aumente el riesgo de cáncer esofágico. No. Es que no es realmente la obesidad. Es la obesidad visceral, la abdominal. Y no tampoco es la abdominal, sino que es la visceral abdominal. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, hay estudios que han demostrado que se aumenta el ácido, pero también aumentan las alipoquinas, las alipoquinas. Ah, pero ¿cómo pasa eso? No solamente porque aumente el riesgo de Barrett, sino porque aumenta también el ente fenotipo, porque hay cierta expresión genética que nos hace que estemos predispuestos a esta enfermedad. Ya me estoy acercando al final de la charla, pero ahora quiero decirles cómo la obesidad explica esas cosas que la gente se ha preguntado durante años. La epidemiología del reflujo y del adenocansinoma se caracteriza por lo siguiente. Si vamos a una reunión como esta, a una reunión internacional, y preguntamos acerca de la prevalencia del reflujo, obtendremos respuestas iguales casi entre hombres y mujeres, países occidentales o países no occidentales, blancos o no blancos. Entonces, la prevalencia del reflujo es igual. Y pensamos que este es el principal factor de riesgo para adenocarcinoma. Pero si pasamos a Barrett, es más común en los hombres, mucho más en el occidente, mucho más común entre los blancos que entre las mujeres no blancas y orientales. Y si vamos al adenocarcinoma, es casi exclusivo de hombres, países occidentales y blancos, y casi nunca se da aquí. Entonces, si es síntoma de reflujo solamente, entonces no podría explicar este riesgo al adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo es que la obesidad se explica en estos términos? Bueno, resulta ser que los hombres llevan más peso en su abdomen, sobre todo en el abdomen visceral, que las mujeres. Entonces, la grasa intradominal es más común en los hombres que en las mujeres. El otro factor de riesgo del adenocarcinoma no es tan diferente, fumar, y luego los síntomas de ERGE tampoco. Y si vamos a ver las disparidades raciales o geográficas, bueno, ya hablé de los latinos, afroamericanos, que llevan más peso en el abdomen. Y el último punto que quiero mencionarles es hacer énfasis en que la epidemiología nos dice sobre las causas posibles, nos dice cosas, pero no nos dice sobre cómo se revierten esas causas. Y un ejemplo es este, adenocarcinoma esofágico, una revisión sistemática que se hizo recientemente revisó el tema de si la pérdida de peso reduce el riesgo de adenocarcinoma. Y la respuesta es que esto no está claro, porque no ha habido muchas intervenciones que hayan logrado hacer que se pierda peso y se mantenga la pérdida de peso. Incluso los estudios hechos en Suecia, bueno, llegaron a un valor que realmente fue neutro. Entonces, pues, ahora mi última lámina, les expliqué que tenemos dos epidemias, una de cáncer, otra de obesidad. Empezamos con observaciones generales y ahora estamos acercándonos a ver cuáles son esos mecanismos involucrados. Hablé de los mecanismos generales de la obesidad, que son hormonas, inflamación, sensibilidad a la insulina. Pero en el caso del cáncer digestivo, hay otros factores adicionales, reflujo del esófago, hígado graso para el hígado y también mucha grasa para el cáncer colorectal. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.